... precisamente a la costa del Atlántico, por allá al sur de la Florida, ¿verdad? Ahí está nuestro directo amigo, Arismendi la Antigua. Adelante, Arismendi. Vamos a ver qué nos tiene en esta conexión. Desde la novia del Atlántico. Sí, señor, Puerto Plata. Yo espero que Arismendi se haya dado su chapuzón. Sí, no, él lleva el gorrito. El próximo año él tiene la intención de... No, ok. Todavía no tenemos la conexión. Pero en el próximo año, atención producción, hay que prepararle a Arismendi que pueda subirse a uno de los cruceros. Sí. Claro que sí, él siempre está pendiente a los cruceros, la llegada de los turistas. Eso sería bueno. No, sería bueno que le dé la oportunidad. No, que suba y que baje de una vez, no que se vaya al crucero. Porque tiene que hacer los reportajes. Yo pensé que tú te vas a poder saludar a Arismendi. No, no, imposible, imposible. No, es que además a Arismendi le toma mucho tiempo hacerse ese look. Si él se hace cada día, entonces... Por eso no se dio. Ah, ahí lo tenemos. Efectivamente, nosotros continuamos con nuestro recorrido. Información y prevención de costa a costa. El grupo Telenor, como siempre, cubriendo todas las incidencias de esta Semana Santa 2024. Y nuestro recorrido, yo me encuentro en la playa El Pueblito, Puerto Plata, acompañado de una delegación. Pueden observar aquí una compañía mixta, podríamos llamarle, Ministerio Público, Policía Nacional, los cuales están realizando una labor. Y vamos a conversar más detallado con la fiscalizadora Yulisa Maciel Gómez para que nos cuente más detallado de qué trata esta visita por acá. Sí, muy buenos días. Fiscalizadora Yulisa Gómez, de Puerto Plata. Como cada año en el Ministerio Público, en la provincia de Puerto Plata, realizamos una especie de equipo, lo cual se dirigen a las diferentes playas de la provincia, a hacer un pequeño informe o conversatorio, más bien, con los bañistas, vacacionistas, sobre la prevención. Y la prevención en cuanto a los niños, a que se iban a conducir, preferiblemente no ingieran alcohol, para así evitar accidentes de tránsito y que puedan regresar a sus casas, salos y salvos. O sea que hoy, Consa, la idea es hablar con el ciudadano, explicarle de la situación, el oleaje, el mal tiempo que tiene. Meca, por favor, para que las personas puedan observar, el alto oleaje que tiene esta playa, que tradicionalmente es una playa, podríamos decir, medianamente tranquila. Ahora, sin embargo, hoy, ya lo decíamos anteriormente, el pronóstico de la ONAMED ha sido un tanto preciso en cuanto a esto, y por eso es que ustedes ven que hoy tenemos bandera roja en esta playa. Es decir, que ustedes están orientando a la población. Así es, una especie de orientación. Tenemos unos vacacionistas desde la provincia de Espaillamoca. Nos preguntaban que si podían bañarse, y le dijimos que tenemos que acatarnos a las prevenciones y a las autoridades, de que es muy posible en el día de hoy no habrá baño. O sea, ¿existe posibilidad de que los bañarios se estén clausurados? Es así, ya en algunos ríos ya están clausurados. ¿Cómo, cuál? Ahora mismo está clausurado el punto, el punto es aquí en Camus, Camus Montellano, entre otros. Que ahora mismo no tengo... ¿Qué tal ha sido la acogida de la gente? O sea, ¿cómo valoran las personas cuando ustedes se les hacen? Muy gentiles, amables, sobre todo prestan atención. Y sí, nos han acogido de la manera que esperábamos. Muchísimas gracias, Maciel. Nosotros destacar, señores, que una vez más, este fuerte oleaje que se está registrando en gran parte del litoral de la costa norte. Quiero destacar también que desde tempranas horas de este sábado, la lluvia ha bañado en la novia del Atlántico, lo que ha limitado muchísimo el acceso de turistas a esta zona. Esta es una de las playas más visitadas de toda esta zona en Puerto Plata. Y les repito una vez más, otra vez, bandera roja. Y con posibilidad de que se extienda a gran parte de esta región, dado al gran oleaje anormal que presenta toda la costa del Atlántico. Es toda la información que tengo por el momento. Yo retorno al estudio. Bueno, agradecemos a Arismendi y la Antigua desde la zona de Puerto Plata, la novia del Atlántico. Así está la situación allá. Esperamos que no haya hecho que lamentar las autoridades pendientes a que todo transcurra con normalidad.